Bueno, seguimos en la tarde de Cae el Sol, y ahora con muy buena compañía. Estoy con María Vera, de la Cámara de Mujeres Empresarias de la Provincia de Misiones. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto tenerte acá con nosotros. Quería que conversáramos primero sobre este próximo evento que tenemos el 10 de noviembre, que es muy importante para la Cámara. Sí, el próximo viernes 10 de noviembre es este 10 que está cerquita, tenemos el quinto encuentro de empresarios y empresarias de la región, acá en la ciudad de Posadas. Lo vamos a llevar adelante en el Consejo de Ciencias Económicas, acá sobre la calle Bolívar, para que se vaya ubicando la gente antes de Jujuy. Y bueno, vamos a tener disertantes de la talla del economista Guillermo Agnás, también la especialista en género Lidia Heller, y un coaching internacional como lo es Andrés Laco, también llega a la ciudad. Ah, mirá Andrés, claro. Cuando me decís que el encuentro es regional, estamos abarcando no solo la provincia de Misiones, sino que también estamos con gente del NEA. Sí, Ezequiel, hace rato que la Cámara de Mujeres Empresarias viene realizando un trabajo que tiene que ver con toda la región. De alguna manera nosotros somos una provincia que tenemos el 87% de nuestra frontera con los países que nos rodean, que son Brasil y Paraguay, y nos encontramos prácticamente inmersos en él, poca frontera con nuestro propio país. O sea, es inevitable que trabajemos juntos, que estemos juntos, y tenemos también, hemos entendido que el proceso de crecimiento en la región tiene necesariamente que ver con esta relación que tenemos nosotros hoy con los empresarios de ambos países. ¿Cuál es el objetivo máximo que se plantearon al momento de convocar para el 10 de noviembre este encuentro? El máximo es, por supuesto, la capacidad, de hecho, que es la capacitación al traer este tipo de disertantes. Pero tenemos un objetivo claro que es el tema de poder trabajar juntos en problemáticas que tienen en la región, y poder enterrarnos de alguna manera como grandes empresarios de uno y otro lado, estoy hablando de Brasil, de Paraguay, pero también del país que tienen que ver con Corrientes, Chaco y Formosa. ¿Cómo trabajan determinadas problemáticas? Conocerlos un poco, identificarnos, porque generalmente cuando trabajamos con estos conversatorios nos identificamos mucho. Generalmente las problemáticas que surgen y las soluciones que surgen son muy parecidas a las nuestras, pero también nos permite refrescar un poco la memoria y encontrarle otras salidas, a veces, a lo que nos preocupa. En el marco del encuentro va a haber una especialista de género, y vos presidís además una Cámara que ya desde su propio nombre está definida y parada en materia de género. Y yo quiero que me digas, en representación de esta Cámara de Mujeres Empresarias, ¿qué significa hoy trabajar como empresaria, ser una mujer empresaria en este contexto social y económico que estamos viviendo? Bueno, ser mujer ya es difícil en un mundo empresarial y no necesariamente tiene que ver con la competitividad porque somos muy competentes, sino que nuestra anatomía humana nos ha hecho que tengamos que dar vida, ¿no es cierto? Y ese proceso de dar vida a veces quienes tienen que tomar laboralmente, ya sea en equipo de mando o en equipo ejecutivo, a mujeres tengan muchísimo en cuenta esa cuestión. Como Cámara de Mujeres, ¿qué es lo que a mí me preocupa? A mí me preocupa que las mujeres hoy accedan a herramientas que están en el mercado, que las desconocen a veces por falta de información, a veces porque no se baja esta información como corresponde a territorio. Y en esto particularmente la Cámara de Mujeres Empresarias ha estado trabajando muchísimo desde hace un año y medio y ha llegado a distintas partes de nuestra provincia y del país con información y ha traído, se ve incorporado información para poder bajarla. Y hemos visto que este trabajo que hemos hecho ha tenido frutos y esos frutos nos gusta mucho verlos, pero somos bastante ambiciosas en lo que esperamos de los frutos que van a venir. Trabajamos mucho no solo en la provincia de Misiones, como yo decía, trabajamos a nivel país muchísimo con otras cámaras, estamos trabajando en la región con otras cámaras y también hemos trabajado mucho desde hace un año con cámaras internacionales, hemos estado trabajando con género en España, hemos estado trabajando sorprendentemente también con cámaras de mujeres en Dubái en una de las visitas y en estos días hemos estado trabajando en la misma China también con equipos de mujeres, aprendiendo muchísimo en este proceso de ellas para ver qué nosotros podemos aplicar. A mucha gente le sorprende la forma en que nos movemos y todo lo que apostamos de nuestras vidas, de nuestras horas, de nuestras energías en la Cámara de Mujeres Empresarias de Misiones. Pero nosotros sabemos que esto va a producir frutos que va a venir bien no solamente a Misiones, seguramente que a la región, pero las más beneficiadas van a ser seguramente las mujeres y lo que nosotros buscamos es eso, lograr igualdad de oportunidades, más que igualdad, lograr una paridad de oportunidades, somos una Cámara de Género, pero también tenemos muy en claro que en ese compromiso como Cámara de Género nosotros tenemos un 50% que son los caballeros a los cuales necesitamos y con los cuales queremos compartir nuestra vida. Entonces, cada vez que nosotros hacemos estos conversatorios nacionales, internacionales y estas disertaciones, invitamos específicamente, a veces nos llaman, he tenido muchísimos llamados en el día y dicen, ¿puedo ir yo, María? Yo iría, pero ¿cómo? ¿Quién más va? La realidad es que estas disertaciones son más para los hombres que para las mujeres. Nosotros ya sabemos que tenemos que estar ahí. Lo que queremos es que el caballero, el hombre, aquel que comparte nuestra vida en la sociedad esté allí, que escuche cuáles son nuestras problemáticas, cuáles son las soluciones que podríamos encontrar la Junta y cuáles son las soluciones que le han encontrado en otros países a cuestiones tan particulares como, por ejemplo, el embarazo, las licencias, las famosas licencias de maternidad. Y ver también de ahí, con la presencia de nuestro funcionario, hemos invitado a muchísimos funcionarios a ver qué tipos de políticas públicas pudieran surgir, ¿no es cierto?, de estos conversatorios que pudiéramos llevarle adelante. Es un proceso, es un largo proceso, pero nosotros sabemos porque hemos visto que vamos a tener éxito. María, recién me contaste que trabajás o han trabajado desde la Cámara con otras cámaras regionales y a nivel internacional también. Contame países cuya legislación y cuya realidad cotidiana a nivel empresario podamos decir, desde el punto de vista del género, que están más avanzados que nosotros, países de los cuales podamos extraer experiencias y aprender un poco. Alemania, por ejemplo, es uno de los ejemplos. Ellos tienen compartido la licencia de maternidad. Entre Alemania y los países escandinavos hay una pequeña diferencia de días, algunos tienen tres días, otros tienen siete días, otros quince días, de permiso obligatorio tanto del papá como de la mamá cuando nace el bebé. Y después, el papá o la mamá puede optar por tomar la licencia. Porque no siempre, lo digo como madre, porque también he vivido esa experiencia, el bebé mama o toma teta. ¿Qué quiere decir? Que si se diera ese caso es muy posible que el padre decida quedarse por otra circunstancia en el hogar y la madre volver al trabajo. Yo creo que legislaciones como esta van a permitir que un empresario que va a tomar a una mujer en cualquier tipo de estamento o alguien que va a realizar cualquier tipo de contrato con empresarias mujeres, no se plantee el hecho de qué pasará cuando esta mujer esté embarazada. Porque nosotros cuando estamos embarazadas trabajamos más, trabajamos el doble, nos potencia más porque tenemos algo tan importante y ya vemos el futuro y ya sabemos que ese futuro nosotros lo tenemos que cubrir. Y creo que legislaciones como esta pueden ayudarnos a ponernos en igualdad de condiciones. Pareciera algo utópico lo que digo, pero yo creo que si otros países lo han logrado, nosotros también lo podemos lograr. No te da cierto temor o cierta precaución cuando propones cosas como estas que están muy bien fundamentadas y son muy inteligentes, pero suele haber extremismos en materia de género, posiciones muy extremas en uno y otro género, que suelen ponerle tapujo a todo tipo de cambios, siquiera permitiendo pensarlos. Cuando sacudís el panorama con definiciones de esta naturaleza que son muy interesantes y muy inteligentes al mismo tiempo, ¿cuáles son las respuestas que obtenés? Yo creo que hay bastante desconocimiento en general en la gente sobre estas legislaciones mismas, sobre la existencia de esta legislación, por eso para nosotros en la Cámara de Mujeres Empresarias es tan importante participar de estos eventos, generar estos eventos, viajar y ver las circunstancias, cómo se desarrollan en cada lugar. Porque desconocemos, desconocemos qué solución le han encontrado ellos a esto, esto no es muy antiguo y sin embargo lo han podido aplicar. Sí, hay posiciones extremistas de uno y otro lado, pero como ellos tienen sus posiciones también nosotras, las mujeres que entendemos la vida de una forma determinada también tenemos la nuestra. Yo creo que es cuestión de trabajar, es cuestión de generar el diálogo y me parece que cuando la gente comienza a escuchar, comienza a informarse, comienza a investigar cómo son las cosas, las entiende y las puede trabajar. Hemos encontrado en este proceso de pertenecer a una Cámara de Mujeres Empresarias el compromiso de muchos empresarios con las mujeres, entendiendo la problemática, porque no olvidemos acá que cada uno de nosotros es hijo de una mujer, ha nacido de un vientre. Entonces me parece que eso es algo tan delicado y tan sagrado que si lográramos entender y explicarlo, encontraríamos solución a muchísimas cosas. Yo siempre digo en la entrevista y lo he dicho estos días, que la mujer ha tenido la primer gran empresa, le han encargado la primer gran empresa que sostiene la sociedad, que es la familia. Le hemos dado lo mejor para que maneje. Creo que cuando uno le da lo mejor, le da la vida y sabe que para eso, ¿uno qué quiere para la familia? Uno quiere lo mejor, quiere el progreso, quieren que estén bien, quieren que le vaya bien, quieren que sea lo saludable, quieren que crezca. Si uno cree que puede confiarle eso a una mujer, porque no olvidemos que lo que le está confiando es el futuro de la humanidad, el futuro de la sociedad. ¿Cómo no puede confiarle a una mujer una empresa? Porque cuando uno hace una empresa, entiende que esta debe crecer y debe permanecer en el tiempo. Entonces, creo que con el diálogo hay muchas cosas que se pueden zanjar. En particular en la Cámara de Mujeres Empresarias, nosotros estamos abiertas al diálogo, abiertas al trabajo, nos acercamos, en el caso del Estado, nos acercamos muchísimo al Estado, porque entendemos que es difícil el trabajo del privado de forma individual, porque para poder llevar adelante determinadas conductas y determinadas políticas, se debe necesariamente trabajar con el Estado. Tampoco somos una Cámara que esperamos sentado a que el Estado venga a proponernos o a golpearnos las puertas. Somos una Cámara que golpeamos las puertas del Estado y en algún momento nos preguntamos qué hacemos hoy nosotros, como integrantes de una institución que representamos a cientos de mujeres en la provincia, para trabajar con el Estado para poder llegar a más territorio. Porque no olvidemos que nosotros somos una Cámara sin fines de lucro, que vivimos de una cuota, que subsistimos, perdón, de una cuota societaria mínima. Bajar a territorio para colaborar con aquellas mujeres que comienzan actividades o que vienen desarrollando y sosteniendo actividad y moviendo la rueda económica, y voy a quedarme solo en la provincia de Misiones, requiere de un esfuerzo que mucho tiene que ver con el bolsillo de cada una de las socias de CAMEM. Nosotros hemos empezado hace un año y medio un proceso muy parecido, estamos relacionadas porque nos hemos acercado para poder trabajar juntas con voces vitales, en el coacheo de determinadas empresarias que quieren desarrollar una actividad, que quieren permanecer en esa actividad, o que estaban algunas mujeres que estaban soñando con llevar adelante algo y permanecen en esa zona. Somos especialistas en sacudir un poco el territorio y hemos logrado, ¿no es cierto?, bastante movimiento. Creo que se ve a las claras cómo se han movido las mujeres buscando lo que estaban esperando. Y se ve también a las claras la pasión con la que hablas y el entusiasmo que le pones a tu actividad y que le pones a la cámara. Así que para este 10 de noviembre acá tenemos a la gente, al público que te está escuchando. Hacerle llegar tu invitación, decirle el horario, el lugar, reiterémoselo, para este encuentro del próximo viernes. Bueno, el encuentro es este próximo viernes, 10 de noviembre, comienza a las 1 de la tarde, 19 y 30 va a estar terminando, o sea que es una tarde, tratamos de concentrarlo allí para que la gente pueda. O pedir permiso, porque no es solo empresarios y empresarias. Esto, lo que se va a ver el viernes en el Consejo de Ciencias Económicas es para todos los niveles de la vida de hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Más tarde, bueno, vamos a compartir en un resto sobre el río todo esto bueno que se va a movilizar ese día ahí en el Consejo de Ciencias Económicas. Yo quiero invitarlos, quiero decirles que por un día salgamos de la zona de comodidad a todos. Aquel que tiene una madre, aquel que tiene una hija, aquel que tiene una hermana, y vayan a escucharnos, vayan a preguntarnos, vayan a entendernos de alguna manera o a acercarnos a herramientas que las mujeres estamos necesitando. A las mujeres les digo, háganse el tiempo, revisen sus agendas, acomoden los horarios y formen parte de este evento que les va a abrir muchísimo la cabeza, que les va a acercar a mujeres que les van a dar otro tipo de oportunidad, pero también, sobre todo, quiero decirles que dejemos de soñar con algo que no van a golpear a nuestras puertas para darnos. Y salgamos a buscar aquello que nosotros sabemos que nos corresponde y nos pertenece. El Estado tiene muchísimas herramientas que nosotros podemos utilizar, pero depende de nosotros. En particular en la Cámara de Mujeres Empresarias de Misiones, tenemos profesionales que están preparados como para orientarles hacia la actividad que quieren desarrollar, hacia las problemáticas que están teniendo en la actividad económica que desarrollan, o para permanecer en el mercado, también otro tipo de herramientas. Creo que no hay excusa como para que la mujer de Misiones, la mujer de la región, no esté el día viernes 10 de noviembre a las 13 horas en el Consejo de Ciencias Económicas de la ciudad de Posada. Repito, Bolívar, Casa y Jujuy, pleno centro de la ciudad. Están llegando mujeres de los países vecinos, las misioneras vamos a ser anfitrionas, así que yo espero que sea masivamente. Y a los caballeros, vengan a escucharnos y a conversar un poco con nosotros esa tarde. Creo que nos vamos a encontrar en muchísimo, en muchísimas cosas. Hemos estado conversando con María Vera, que es la Presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de la Provincia de Misiones. María, ha sido muy lindo que haya estado acá con nosotros. Hasta la próxima. Yo les agradezco infinitamente, siempre son tan amables. Nos escuchan y visualizan también toda la tarea que nosotros desarrollamos. Así que al periodismo, a ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá en el piso y también de estar con la audiencia, ¿no es cierto?, bastante tiempo explicándole y que ellos puedan escucharnos. Mucho éxito. Gracias, muchísimas gracias.